¿Cuánto más rápido es construir con drywall en comparación con material noble y hasta cuántos pisos se puede hacer? Este departamento duplex fue de 75 metros cuadrados por piso. La casa ya estaba construida hasta el segundo piso y nosotros hicimos el tercer y cuarto nivel, haciendo en duplex de 150 metros cuadrados. Nosotros hacemos casas de hasta 3 pisos, combinando el sistema constructivo drywall y las estructuras de acero galvanizado en caliente. Si son dos pisos, usamos los tubos rectangulares de 6x2x2 milímetros de espesor como mínimo, para las vigas principales y columnas. Las columnas deben de ir a una distancia de 3 metros como máximo y las vigas en metro también como máximo, para evitar pandeos por la cargas de la nueva construcción, mobiliarios y las personas que ven a vivir. Sobre las vigas principales ven las secundarias o correas para asentar el tablero estructural fenólico de 18 milímetros o USB del mismo espesor. Veamos cómo va quedando unos días antes de terminar. Aquí ya está todas las paredes, el entrepiso y techo con sus respectivos aislantes de calor, frío y sonido interiormente. Reforzado con listones de madera para los racks de TV, puertas, ventanas y reposteros. Dejamos las paredes y cielo raso, masillado y remasillado todas las juntes y esquinas. Luego el pintor se encarga de empastar y pintar como si fuera una pared de cemento. Para las paredes exteriores usamos placas de fibrocemento de 8 milímetros y en la fachada planchas negras que son de yeso pero tienen una capa de microcemento solo para climas poco lluviosos. En este espacio vacío sobre la escalera metálica pusimos en techo traslúcido de aluminio y policarbonato. El total de tiempo que nos tomó fue de en mes y medio para toda la especialidad de estructuras, drywall, techos y entrepiso. La dueña de la casa ganó el doble de espacio. La calidad que escogió nuestra clienta fue Primimplas, pero si lo hubiera hecho de concreto y ladrillo obligatoriamente tiene que hacer en estudio y análisis de sus columnas y bases de la casa con un ingeniero estructural para reforzar columnas y zapatas. Después hacer todos los planos que sean 7 juegos con la respectiva firma del ingeniero de cada especialidad como sanitario o eléctrico y finalmente esperar de 1 a 3 años para la aprobación si es que lo permiten.